¡Vamos a España! Con este aliento de una aficionada española afincada en Sudáfrica, Echel Sosa fue capaz de conseguir la victoria en su participación en la Copa Africana de MMA, a la cual el luchador lanzaloteño aterrizaba tras revalidar el título de campeón de España. Por caos técnico y en el primer asalto, Sosa se adjudicó la corona ante Chadra Lomboto, que no pudo con la estrategia del conejero. Ahora con un título más en su palmarés, continuará con su camino hacia el deporte profesional con dos grandes citas. En dos semanas competirá en el campeonato europeo que se disputará en Italia y ya para el mes de noviembre luchará en el Mundial de Bahrein.